Cuando vayas a Baracoa, mi compañía, te voy a invitar a un lugar querido que te va a gustar. Cuando vayas a Baracoa, mi compañía, te voy a llevar donde el son cubano tú puedes escuchar. Ese lugar es la casa de la trova, un ricón amigo de ritmo tradicional. Ese lugar es la joya de Baracoa, donde el son cubano ni se puede cantar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova de Baracoa te voy a invitar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova de Baracoa te voy a invitar. A la casa de la trova que yo te voy a llevar, para que tú salgas contento con la música tradicional. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova de Baracoa te voy a invitar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova de Baracoa te voy a invitar. Hoy mira que son más bonito, juro que te supo inspirar, y ahora modestamente yo te lo quiero cantar. Si quieres bailar, si quieres bailar, a la casa de la trova de Baracoa te voy a invitar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova de Baracoa te voy a invitar. Juega compadre. Imagínate, ya vamos para la casa de la trova, ya yo me puse el vestido. Me lo puse, vamos a bailar a la casa de la trova, a disfrutar. Y a laци за te voy a invitar. Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova de Maracoa te voy a invitar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova de Maracoa te voy a invitar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova de Maracoa te voy a invitar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova de Maracoa te voy a invitar Si quieres bailar, si quieres gozar